Buenas noches queridos amigos y amigas sean bienvenidos a nuestra oración de descanso con el rezo de las completas en este día martes de manera especial elevo mi oración por el eterno descanso del alma de doña blanca mary murcia fallecida hoy en colombia por su alma oro también por su hijo daniel por sus hijas maría paula por ellos en este momento de dolor y de duelo para que jesús los fortalezca quiero rezar también por la salud de elizabeth iglesias de joana ramírez de juan montesinos mónica chávez fernanda valeria álvaro vicente ingri alonso jose correa por la salud del pequeño kevin la minor o por la pronta recuperación de óscar javier arias por toda la familia morales arias por doña gloria don humberto y sus hijos oro también por las intenciones de pedro pablo vilches caballero por su familia por gloria arias y por todos ustedes roguemos al señor escúchanos señor te rogamos también oro por las intenciones de marialena opaso navarro también oro por javier a guzmán por sus papás don juan y doña susana por víctor jéssica emmanuel por álix joana martínez por don patricio y su familia roguemos al señor escúchanos señor te rogamos también por las intenciones de silvia suárez angélica alvarado juanita cáceres también oro por las intenciones del padre juan carlos patino arango por todas sus intenciones oro también por toda la familia de encuentro mundial matrimonial de calama oro también por la recuperación de doña maría mejía giovanni fuente vergara por andrés mejía sus hijos tomás y valentina por carolina por giovanni fuente vergara jaime valenzuela por ana inerlo pera y familia por jenny cerquera morales su familia por sonia marlene colamar por su familia por su hermano oro también por mauro betancur velázquez y familia por la salud de verónica herrera por marcela prisas lily cartes y familia norma isabel rodríguez pedrosa rosa vivas por teresita londoño rú correa e hijos roguemos al señor escúchanos señor te rogamos y por todas sus intenciones comenzamos nuestras completas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amigos y amigas hermanos y hermanas llegados al final de esta jornada le podemos le pedimos al señor perdón por nuestros propios pecados por nuestras faltas de amor y de caridad tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos señor ten piedad tú que has venido a llamar a los pecadores cristo ten piedad tú que estás sentado a la derecha del padre para interceder por nosotros señor ten piedad el señor que es bueno que rico en misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén por las intenciones también de líneas sonores por la salud de francisco campos miriam estica por el joven benjamín eduardo por todos ustedes dios está aquí está aquí tan cierto tan cierto como el aire que reciro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como en este canto lo puedes oír hacemos nuestro himno de la noche orando por la salud de claudio huerta por toda la familia de pegui por toda la comuna de sierra gorda capilla del carmen se inclina ya mi frente sellado está el trabajo señor tu pecho sea la gracia del descanso mis ojos se retiran la voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos amén hacemos oración en este martes con el salmo 142 que es un hermoso salmo que nos recuerda la lamentación y súplica ante la angustia ante el dolor no me escondas tu rostro ya que confío en ti señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue en muerte empuja mi vida al sepulcro me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero la obra de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor conserva mi vida por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no me escondas tu rostro ya que confío en ti escuchemos hoy la palabra de dios en este día martes oramos también por las intenciones de día de diatriz por la salud de hernán colamar por pedro coria por sonia marlene colamar y su familia de la carta primera de pedro ser sobrios estar despiertos vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe palabra de dios le alabamos señor bien amigos como siempre en cada noche le damos gracias a dios por la noche que nos permitió llegar por este día encomendando el día de mañana que el señor a todos les dé la gracia de la paz de la fortaleza de nunca soltarnos de la mirada de dios hoy escuchábamos en el evangelio dar a dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar siempre nunca nos soltemos del costado de las manos de dios a veces cuando estamos en una situación entre la espada y la pared sin nada que hacer el señor nos dará la respuesta a su debido tiempo por nada del mundo te sueltes de dios y de maría santísima a ellos sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén mirarte solo a ti señor mirarte solo a ti señor y no mirar atrás seguir y caminar señor mirarte a ti y a nadie más en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu oramos también por miguel puentes por toda su familia sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos hagamos oración los unos por los otros ilumina señor nuestra noche y concedenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor que el señor les bendiga les proteja les mire con agrado les muestre su bondad y que el señor siempre los mire con amor y les conceda la paz que el señor pues les bendiga y nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos consagramos a maría santísima diciéndole dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén encomendamos a nuestro ángel de la guarda las intenciones de ruby navarro por jose por sus hijos por viviana por toda la familia villalobos por cati eibar joaquín romy catita javiera gustavito a todos ellos al ángel de la guarda ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén que dios los bendiga un abrazo grande se les quiere mucho y dios les pague por siempre acompañarnos a todos ustedes cibernautas espirituales gracias por estar allí y gracias por reproducir y compartir cada una de las eucaristías de las oraciones para aquellos que más lo necesitan dios los bendiga a todos